Oye, Gonorrea, nosotros hemos estado putrefactos aguanta chismos resistencia y corta resistencia a Gonorreas y lo que sea con la gente y aguante, hijueputa Hay un paso y le aguante, Gonorrea Primero aguante, Gonorrea, nosotros hemos estado putrefactos ¡No te puedes, no te puedes! ¡No te puedes! ¡No te estás putrefacto, Gonorrea! ¡Vamos, hijueputa, vamos a robarla! ¡Vamos, hijueputa, vamos a robarla! ¡Vamos, hijueputa, vamos a robarla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias�! ¡Que nos da la oscuridad! ¡Como hacen un día! ¡Lleve la puerta! Lleve! ¡Gracias! ¡Venga, amigo! ¡Trabajo de pacto, hijo de puta! ¡Todo de la cruz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias!